Lección de español para todos los niveles Vocabulario relacionado al uso de la tilde Vocabulario útil El acento se refiere a las inflexiones de voz en una lengua determinada. También se refiere a la tilde. La tilde es un signo, símbolo o una marca oblicua que se coloca sobre las vocales. Las palabras Palabra es sinónimo de término. Las sílabas Son los diferentes elementos de una palabra. Las letras Las letras son las unidades de las sílabas. Las consonantes Ya sabemos que el alfabeto está mayormente compuesto de consonantes. Las vocales En el idioma español tenemos cinco vocales. La sílaba tónica La sílaba tónica se refiere a la sílaba más fuerte en una palabra, la que se pronuncia con mayor intensidad. Palabras agudas Las palabras agudas son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra al final, es decir, en la última sílaba. La fuerza está en la última sílaba. La última sílaba Palabras agudas Palabras graves o llanas Las palabras graves o llanas son palabras cuya intensidad se encuentra en la penúltima sílaba. La penúltima sílaba Palabras esdrújula Palabras esdrújulas Son palabras cuya intensidad se encuentra en la antepenúltima sílaba. La antepenúltima sílaba La antepenúltima sílaba Palabras sobre esdrújulas Las palabras sobre esdrújulas Las palabras sobre esdrújulas son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra sobre la ante-antepenúltima sílaba. La sílaba tónica La sílaba tónica Ya hemos explicado que se trata de la sílaba con mayor fuerza. La sílaba con mayor intensidad en una palabra. Los diptongos Los diptongos El diptongo se refiere a dos vocales unidas en una sola emisión de voz. El hiato es lo opuesto del diptongo. El hiato se refiere a dos vocales que forman parte de dos sílabas diferentes. El hiato también puede ser la separación de un diptongo a través de la tilde. Los triptongos El triptongo se refiere a tres vocales que se pronuncian en una sola emisión de voz. Recuerden ustedes que en las palabras siempre hay una vocal fuerte. En las sílabas, si tienen dos o tres vocales, siempre hay una vocal fuerte. Y siempre hay vocales débiles o una vocal débil si se refiere a un diptongo. La tilde, recuerden ustedes, es lo mismo que decir el acento escrito u ortográfico. Aprende el vocabulario. Le servirá de mucho. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto!